Estamos a punto de presenciar el desenlace de la cuarta temporada de Survivor México. Una temporada que fue de menos a más, y finalmente ha llegado el momento de conocer al gran ganador de esta edición, quien será decidido a través de los votos del público este viernes 25 de agosto. En este momento, Dugan, Sergio, Aranza y Pablo son los concursantes que han logrado llegar hasta las semifinales del programa. Sin embargo, solo tres de ellos podrán acceder a la gran final, que se llevará a cabo en vivo. Para asegurar un lugar entre los tres finalistas, los cuatro sobrevivientes restantes de la temporada se enfrentarán a una última prueba para ganar los dos últimos collares de inmunidad de la edición. Los dos concursantes que logren la victoria obtendrán su pase directo a la gran final en vivo, mientras que los dos concursantes que resulten derrotados enfrentarán el último reto de extinción. En este último desafío, el perdedor dirá adiós a la aventura y el ganador se posicionará como el tercer finalista. De acuerdo a las filtraciones que circulan en redes sociales, Pablo y Sergio serán los primeros en superar la prueba, asegurando así sus lugares en la gran final. Al culminar la prueba, Aranza y Dugan se enfrentarán al reto de extinción, donde según los rumores, Dugan será eliminada y Aranza avanzará a la gran final junto a Pablo y Sergio. Aunque no existen datos oficiales que revelen al ganador de Survivor México 2023, según diversas encuestas en redes sociales, indican que el participante que podría coronarse como el gran ganador de esta cuarta temporada no es otro que Pablo Martí. Inicialmente, Pablo formó parte del equipo de los Leones, pero después del segundo cambio de Tribus pasó a formar parte de los Toros hasta la etapa de fusión. Pablo Martí ostenta el título del primer lugar de la temporada 2021 y ha regresado para defender su corona y convertirse en bicampeón de la marca.